¡Bien! Para que sepan todos a quién perteneces Con sangre de mis venas, de maverca de la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atrevan nadie a mirarte con ansias Y que conserten todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de cero Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque sin dueña no me importa nada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Para que sepan todos a quién perteneces Con sangre de mis venas, de maverca de la frente Para que te respeten aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atrevan nadie a mirarte con ansias Y que conserten todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de cero Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque sin dueña no me importa nada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Que no se atrevan nadie a mirarte con ansias Y que conserten todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de cero Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque sin dueña no me importa nada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Que debes de sol mío, mi propiedad privada Que debes de sol mío, mi amor se atrevan en la segunda sau ¡Gracias!